La primera masa, la primera masa, la primera masa, me voy a feitar, me voy a feitar, por primera vez, oh! ¡Bienvenidos a mi vlog 58, vamos allá! Hoy estrenamos Las Sabrosas, la obra que estamos todos vestidos de mujer en Bellas Artes. Y obviamente vamos en falda y somos mujeres realmente en la obra, así que me voy a feitar por primera vez las piernas y los brazos. Desde noveno grado no hago esto No voy a tener pelo En las piernas más Vamos allá La primera pasa La primera pasa La primera pasa Me voy a afeitar Me voy a afeitar Por primera vez Oh Uno no puede donar el pelo a las piernas Fíjate esto papi Esto nada más es De aquí Tenemos un problema Estoy así Me falta todo y la máquina se apagó Y está conectada y no prende ¿Qué carajo voy a hacer en estos momentos? Se me dañó la máquina No se me ha dañado esa máquina Hace cinco años Cuando la empiezo a usar para algo bien importante Me deja a mitad ¿Qué pasó? Mis planes cambiaron Vamos a desayunar Desayunita Y vamos a comprar una máquina nueva Esto está pasando Día de estreno y se me daña la máquina Estoy de camino ahora mismo Al sitio donde a mí me depilan A depilar a Asterix En Manatí Ellos obviamente no me van A depilar esto El sol no deja que se vea Estoy guiando también No se supone que tenga la pierna tan arriba Pero tengo un parcho De que me afeité Y pelos a los lados Voy para allá Para que me hagan laser Aquí en el pecho y atrás Pero obviamente no me pueden hacer laser En todas estas piernas Porque tengo que afeitarme Esto es un proceso bien grande Así que me voy a hacer laser en el pecho En la espalda Y entonces voy a ir a comprar la máquina La máquina rompe el tel... Llegamos De Pibela Aesthetics Manatí Y esto me dice yo a mitad O sea con los pies a mitad Y este jangueo Díganme ustedes Y este jangueo O sea pierna peluda Y pelo En lo que me atiende Yo voy a dormir aquí como una bestia En lo que me atiende Mire el progreso de mi pecho O sea No me ha salido pelo Desde hace un mes Hago estos cinco veces Y no me tengo que afeitar más Tengo Tengo las gafas de X-Men ¿Cómo? Yo voy aquí Yo sé que tú puedes Tú vas a mí Está bien Están ahí atrás No están Ahí está Mi mamá Y se tienen que afeitar Antes de venir No te pase como yo Recuerda Las nalgas las dejas solas Porque nadie tiene que tocar las nalgas Ni se tienen que ver bien Tampoco Eso nada más lo ve el toilet Y vamos a ver si Walgreens vende La máquina La conseguí La conseguí Llegué a casa Ya el pecho se me está Siguin chau Siguin chau Estoy usando el air fryer Por primera vez Acaba O sea Juliet metió unas alitas ahí Vamos a ver Cómo salen las alitas En el air fryer Lo estamos probando Por primera vez Eso es calor Calor Ok vamos a ver Papi Mírate eso Corillo Mírense esto Esto hace eso Y esta gente a mí no me paga Pero mira cómo esto está Oh Mira Mira cómo quedan O sea Quedan Quedan Crispi Muchas gracias mami Buena compra Regresamos a lo básico Máquina nueva La diferencia Una Y la otra Vamos para la otra Se fue Se fue Se fue Ya salimos de casa Me afeité Me afeité las dos piernas Me las afeité Se las enseño cuando llegue allá Y no traje crema para las piernas Las tengo bien resecas Pero ya estamos de camino Bellas Artes Las Sabrosas Estrena Hoy Y si estás viendo este vlog Jueves Hoy jueves Mañana viernes Y sábado y domingo Hay funciones también Así que compren sus boletos Vamos al teatro Estoy embarrado Antes de una hora Uno siempre Se embarra Estoy ansioso Quiero hacer esto ya Ya quiero que sean las 10 y media de la noche Que esto ya se haya acabado Y me voy a dar un clase de palo O sea No me he sentado a beber Desde hace como una semana Desde el domingo O sea Hoy estamos a viernes Yo no me he sentado No me he dado un palo Estamos relax Estoy ansioso Vamos a comer culo Nuestro camerino Hoy Estamos Llegamos Llegamos Ahí está Yo no sé Esta es mi ropa No Esta es la de aquí Esta es la de aquí A ver Ahí está Oh Tenemos regalitos Regalitos Hay regalitos Alejandro Oh Papi Papi Ya saben Los que vamos a beber ¿Quieren saber cuántas veces Yo me he pintado mis uñas en mi vida? Ninguna Estoy tratando de hacer esto Parece que es con liquid paper Pero es esmarte blanco Y Julián me dijo Y no sé quién fue la otra persona Parezco un nene de pre-kindle Haciendo esto No sé si lo estoy haciendo bien Porque está como bien mojado Porque me eché mucho Cabrón Me quedaron Me quedaron Con la izquierda Esto es precisión Papi Precisión Oh 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 Por mi madre Que esto parece liquid paper Soy el más mediocre Mira esto Me pinté la uñita al lado Soy el más mediocre Pintándome las uñas En el mundo Uñas pintadas Eh ¿Qué se supone que haga ahora? Las soples ¿Verdad? Me veo tan nenita Soplándome las uñas Yo no sé cómo ustedes pueden En serio Bye Francis llegó al camerino Papi estamos ready Giselle ¿Estás ready? Estoy ready ¿Estás cagada? ¿Quién quiere empezar a maquillar? ¿Por qué voy a estar cagada? No sé Porque todos estamos cagados Por favor La primera víctima de esto Yo hoy Soy yo Me van a maquillar Esto se va Esto se va ¿Tú haces aquí? Ah A verte Carecuro ¿Tú vienes a oírnos a nosotros? No, tengo ensayo Ah cabrón ¿Vas a cambiar la camisa? La camisa ¿Te gusta más esa? Sí Ok Muy bien Ok ¿Qué va? ¿Ven esto? El nito Nazario Explíquenme Explíquenme O sea, miren este revolú Y este hombre hace que esto se vea bien De alguna manera Él hace que esto se vea bien ahorita Pero ahora mismo lo que tengo es un embarre Me siento agoso Parece que se pintó las uñas con liquid paper Mira esa esquerosidad ¿Qué pasa? Este es el color, nena Estamos set Estamos set Estamos set Si ustedes me ven así Hanqueando en la calle Por favor Díganme que me veo en el Díganmelo Muchachos se han votado ¿De dónde es el? ¿De dónde es el? Estamos gozando Esto es de Kuro San Donut Pero no, pero el blog de ustedes Seguimos gozando Seguimos gozando ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! Nutella Esto es Nutella Esto es Tres Leches Esto es Creme Brulee Creme Brulee Yo quiero el de Creme Brulee Esto es Samoa Perdón, esto es Samoa Camerino del Party, Danilo La música es lo mejor es éxito aquí en Tavizona Peña Sante 103.7 Me vendrán a los éxitos Para que los talentos de teatro se pompeguen en la noche de hoy señores Terminamos la función ¡Eeeeh! 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 ¡Y el huevo marcao! Ah para que tu veas y eso que lo tengo chiquito ¡Eeeeh! Si lo llevo a tener grande papi ¡Eeeeh! 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 Me quiero quitar esto, ven ante Yo lo mejor Noooo ¡Eeeeh! 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 ¡Señoril Vamos a ir a janguiar, me voy a quitar las uñas. Yuliet dice que esto es mejor que uno lo mete y le quita, le quita todo, ¿vene? Como que uno hace así. Uno lo deja dentro del dedo y se supone que lo sale y no haya pintauñas. ¡Mira! ¡Fucking magic! ¡Ay, ellos dos vienen combinados! ¡Ay! ¡Qué eso! Está lloviendo bien duro. Francis no siente la lluvia en estos momentos. Están yendo como tres cosas, cabrón. Tienes que estoy viendo parte de lo que pasó anoche. ¡Ay! Como que anoche, lo que pasó hoy, ahorita. Ahora, esto tú lo subes el jueves. Tiene un carajo que ver. Francis quiere como hablar como si estuviésemos en el pa. Exacto. En el futuro, tratando de explicar el pasado en el blog de Olvídate. Nada se puede entender. Es culpa de esta pendeja. Es culpa del alcohol. Natalia acaba de anunciar algo bien importante. Vamos al Kadeoki. ¿No? Mira, espérate, escúchame. ¡I made it through the wilderness! Oh, sometimes I made it through a room. Arrévete, desarte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de caparte, que nadie va a retratarte. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Siempre viene alguien que jode el karaoke. No solo cantando. Ah, mire, este cabrón. Espérate, yo pensé que era tú el que estaba cantando. Este, este cabrón que viene a joderlo. Ok. Era él, el cantante. Ahí cantan brutal. Escuchaban los karaoke porque ahí cantan brutal. Cuando te llega la comida, pero no te quieres ir sola a comer en una esquina, traes la mesa. La comida de Nati en el medio del hackeo. Pero es de Leo. ¡Eso es de la escuela! ¡Ojalá que tú creas mi maíz! ¡Ojalá! ¡Todo bajo control! ¡Aquí, aquí! ¡Todo bajo control! Sobrevivimos. Sobrevivimos full. He estado en casa viendo películas todo el día. Mojoneando, descansando. Porque vamos ahora para la próxima función de la sabrosa. Vamos a ir a... Voy a parar a comer con los viejos y con Juliet. Y después me voy a ir solo para bellazarte. Compartir con la familia, gente. Compartir con la familia porque no he tenido break. Papi, papi. Gallinita rellena de congri con tostones. Me acabo de pintar las uñas nuevamente. Estamos en el teatro. Está apagado. La gente está llegando poco a poco. Están afuera. Quieren saber un secreto mío. Yo me sé mis líneas full. Pero hice una droguita por si se me olvidaba. Mírense. Este es el escenario. Este es el camerino mío en la obra. Y mírense, 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 mírense. Pups. Ahí tengo. Todas las líneas del primer acto están ahí guardaditas, papi. Así que si ustedes vienen al teatro mañana o el sábado o el domingo para las últimas funciones, saben que ahí está mi droguita. Nuevamente para lo próximo. Antes, después. Estamos. Estamos nuevamente. Baja para ahí. Bien, bien. ¿Vamos a trabajar? ¿Como cero? Vamos ya. Aquí hay una silla de masaje y esto para los pies. Giselle se ha botado. Se ha botado. Vamos a ver cómo es esto. ¿Aquí? Ahí. Mira la cosquilla. Mira la cosquilla. Pero si me acabo de sentar, ¿cómo que te tocas? Si me acabo de sentar. Llevo 54 segundos como la cámara dice. Pero no subiste. John Sam está haciendo las uñas. Dicen que están feas como un cojón. Porque parecía liquid paper. Parecía liquid paper dice. Después te compras. Vamos a hacer este show. Nos vemos ya mismo. Bye. Ok. Ya salimos de las sabrosas. Estoy llegando a Dorado. Julieta y Natalia están en una actividad privada. Actividades de blanco. Julieta me dice que podemos entrar todavía a las actividades hasta las 1 de la mañana. Son las 11 y 15. Pero hay que estar vestido de blanco. Yo estoy vestido de lo opuesto. Así que estoy corriendo a casa. Ya estoy en Dorado. Voy para casa a ver si busco una camisa blanca. Y entonces guío para la actividad. Por lo menos va a estar una hora y disfrutar. Llegaré a la actividad. Sí o no. No sabremos. Vamos allá. Problema número uno. No tengo llaves de casa. Lo que tengo es el beeper. Y esto es lo que está pasando. No hay luz. No hay luz en esta sección de la urbanización. Si no hay luz en casa, no tengo como entrar a la casa. En serio. Tenemos luz. Tenemos luz en nuestra urbanización. Eso es. Eso es. Llegamos a casa. Vamos a vestirnos rápido. Vamos a ver si consigo ropa. Y me voy. Conseguí camisa blanca. Vamos a la actividad. Vamos allá. La actividad se acaba a las 1 de la mañana. Son las 11 y 40. Tengo. Tengo como hora y 20. Se supone que llegué como en unos 10 minutos. Vamos allá. La actividad es allá. Puñeta. Y acabo de pisar un charco. Acabo de pisar ese charco que está ahí. Estoy bien mojado. Estoy bien mojado. ¡Nieta! Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ok. Llegamos. ¿Dónde está Juliet? No sé. Vamos a buscarla. Papi. El hombre de la cocina, papi. No hay. Ay, María. Salud, papi. Salud. 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 Llegamos, papi. Llegamos al party. Llegamos al party. Estante, está lloviendo. Mírate el chorro. Mira ese chorro de agua. Mira que mucho está lloviendo, cabrones. Está lloviendo, dale. Mira eso, qué cabrón está. Esa lluvia. Muy buenos días. Estamos vivos. Tenemos hora a las 2 de la tarde. Bueno, a las 5 de la tarde. Tengo que estar a las 2 en el teatro. Voy a ir a comer. Tengo una reunión con un pana. Y vamos a hacer esto otra vez. Nuevamente en el teatro ya. Falta la semana que viene todavía. Por lo menos ya no tenemos ensayos por las noches. Eso, pues. Puedo descansar y dormir temprano, muñe. Francis está en el éxtasis. En el éxtasis. ¿Cuánto es? 21 más 27. 48. Oye, oye, cajeron un bizcochito, un bizcochito. Oye, buena. Sangueando en Bellas Artes. Así. Así son nuestros sangueos. Ya uno perdió la vergüenza. Perdimos la vergüenza. Otra más en éxtasis. Este en éxtasis. ¡No, cabrón! Sí, se le ha hecho una inversión buena en su vida. Es la mierda de máquina esa. A él le ha dado duro. Lo he hecho. Gracias. Estás rica, rica, mamá. Gracias. Me veo sabrosa. Terminamos el primer acto. Vamos para el segundo. 10 minutos de intermedio y vamos a entrar ya mismo. ¡Yes! ¡Yes! ¡10 de puta! ¡No la cagamos! ¡No la cagamos! Vamos allá. Nos vemos ya mismo. Ok, Corillo, ya se acabó el vlog. Ha sido un fin de semana de mucho trabajo. Estoy bien explotado. Lo importante es que se suscriban al vlog. Denle like. Comenten. El fin de semana que viene hay tres funciones más. Viene gente diferente a ver la obra. Así que vamos a vacilar un rato. Pero nada, suscríbanse. Gracias por el apoyo. Estoy bien explotado. Y me quiero ir a dormir ahora mismo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.